¡Suscríbete al canal! 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 No, como está todavía amarillo, me van a venir matrones. Sí, la estrella. Esa es la última. En la cuarta no va a venir nada. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. por lo menos si alguien se mete por lo menos lo voy a escuchar a diferencia en el play tengo que unos adicionales a que yo hice bien pendanga Ay, Dios, yo no me acuerdo de hacer esta mierda Creo que me gustan más las escaleras ¿Dónde están esos cabrones? La tormenta Allá abajo, ¿verdad? Es la cancha ¿A qué carajo le están disparando ellos? No, hay gente disparando, ¿verdad? ¿A qué carajo le están disparando ellos? Ah, claro ¿Cómo? Ahí está disparando ¿Dónde está saliendo? Ah, hay que ponerlo ya Abajo hay un cofre aquí Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Toma, 100 a uno, le quita el escudo Al de atrás Ah, ya Para, 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 para Y el otro ¿Dónde está ese? Me bajé Tiene buena puntería como quiera Ah, yo tengo bandas Yo tengo bandas Yo tengo bandas Yo tengo bandas ¿No puede? Eh, ¿hay alguien del otro equipo? Me night yo Un combate bueno, combate bueno ¡Vá por ahí! 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 ¿Cómo se llama lo que ustedes dicen? ¿Qué nene tiene? ¡Oh! ¡Inbox! ¡Inbox! Ahí vamos Yo no puedo Yo no puedo hacer eso Debería Fortnite hacer algo rápido con eso Oíste No puedo hacer eso Ok, viene gente Veo unos frentes solitos Ok, viene gente Yo tengo una escopeta Ok, viene gente Veo, cheeos en pantalla Vengan a mí ¿Dónde están ellas? Primero que averiguar dónde están ellas ¡Epa! El cabrón está aquí abajo, ¿viste? Tienen balas de escopeta, extra Me quedan nueve en la caja Gracias, gracias No me falta, gente ¿Quién fue ese? No, 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 no No, 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 no A ver No, 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 no No, 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 no Ah, está aquí, está aquí, está aquí El tipo está aquí Está encima mío Sí Mira, mira, mira lo que tenía ¿Qué tal carajo? Ay, qué pelea, nos tiraron Ay, qué, qué Sí Sí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ah, mira, va caer, va Atraca ¡Ey! ¡Ey! Me pillaron ¡Neta! ¡Carajo! Daría un momento así y tener mi control ¡Vamos a pegar el malo! Ah, ya lo vi Mira Mira que barato salió 6.95 Cuesta la porquería esa Lo que tú me dijiste No, lo estoy viendo A ver qué carajo Yo nunca había visto esto en mi vida Pero tampoco pienso comprar Ah, no Vida, pienso comprar una cosa No Tacho, yo no lo quedo ni regalado No No ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde vamos? ¿Ahí? Tengo problemas con eso de subir ¿Qué? No los hay Ahí está el otro Aquí hay otro Vienen otros de la tormenta Vienen otros equipos de la tormenta No, si me matan Olvídense de mí Ni recuja la chupicha Ni recuja la chupicha Ni recuja la chupicha ¡Suscríbete! 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 Tanto con el audio como con el... Tanto con el audio como con el audio. Tanto 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 con el audio. adivina quién me está mandando este solicito de amistad otra vez bueno don dylan pero don dylan en realidad es este material porque ese es el primo que le está prestando el playstation don dylan con más bien de más bien por eso más tiene que tener el aimbot pero está en el perfil de donde irán bueno por lo menos falta poquito yo voy por el 65 significa que falta nada para el otro lado bueno por lo menos falta poquito es para el próximo desafío me voy a traer un cartazo no le fue para el baño no lo hagas nada para el saludo no lo hagas no lo hagas no lo hagas no lo hagas No, no, no. Siempre lo de que no se escuche ahí por la mano es el otro de ustedes. Yo es que no me sale. Se accedió. Y yo creo que otra. ¿Puedo ir? Está haciendo calor, hoy no está haciendo ni viento, esto es lo más cabrón. Está haciendo calor para acá para la playa. Siempre hace fresquito, hoy hace... Supone que vamos a esta hora o a las 12, bueno vamos a ver si ahorita sopla. Si el viento cambiara, debería ser perfecto. Yo también estoy seguro de... De acá de... Se envió el nombre. Este... La área de acá de... No sé qué tú dices. Pero que no hay viento, va hacia allá, pero acá no hay viento. No se mueven. Es que no es lo mismo. Esto está para el... Para el norte, ¿no? En el norte. Sí, pero no todo se mueve igual. En el viento se está moviendo quizás de otro lado. No, no se está moviendo nada. Nada de nada. Eso te va a atacar, YouTube. Touch. Nadita, nadita. Lo quité de YouTube. De Facebook. Porque como alguien de ustedes tenía música. Tengo entendido que no se puede música en... En Facebook. No, escuche como algo de música. Pase que lo saque por el carajo. Sí, estamos cagando un break. Lo que le de comer. ¿De qué? ¿A quién? Estamos cogiendo un break. Lo que le de comer. Ah, sí, sí. Obviamente. Lo que no me gusta es que ese control que tengo no es compatible con la computadora. Eso es lo que me molesta. Lo que más me molesta es eso. Lo que no es compatible con... 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 La computadora. Lo más que me tiene... Bien... Bien molesta. Ese es mi control. Es que es grande. Este chiquito me incomoda. Ah, yo estoy en una... Una guagua. Sí. Se quedó blanco. Este es el otro. Este es el otro del río. ¿Por eso? En el río. El río blanco. Sí, chucha. El otro del río... Obviamente el le iba a ser fresquito. No. Es el otro río blanco que ese río es. Ahora mismo no se puede Sí, pero no vaya mientras está lloviendo Y para eso hay que esperar como dos o tres Y para poder meterse para arriba hay que esperar como dos o tres días Ni modo de río blanco Hay que esperar como dos o tres días ¿Escuchaste? ¿Tú lo escuchas? ¿Tú no escuchas nada? Bueno, bueno No escuchaste nada de YouTube ¿No escuchas nada? Está chabajón Escuchen nada mejor Ay, 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 ay Ay, tu sueño pesare Te voy a comer hueso de todo ahí No, me tiene bien Ahora forma Swish, YouTube Bueno, aquí me dice que estoy conectada en Por lo menos Se está conectado en Swish y YouTube Stream elements Welcome to my channel Zero underscore apple Betaple underscore zero Welcome to my channel Undefined underscore ninja Welcome to my channel Apex underscore pro underscore community Welcome to my channel ¿Qué carajos es eso? Welcome to my channel Commander root Welcome to my channel Stream labs Welcome to my channel Stream elements Welcome to my channel Zero underscore apple Betaple underscore zero Welcome to my channel Undefined underscore ninja Welcome to my channel Loco 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 No, ahí arriba no No, voy a estar aquí Voy a estar aquí Ah, mierda No, voy a estar aquí Hmm No, voy a estar aquí No, voy a estar aquí No, voy a estar aquí ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Lo que pasa? ¿Lo que pasa? ¿Lo que pasa? ¿Lo que pasa? ¿Quién sería el gratis? ¿Quién sería el gratis? Pero después... ¡Qué chiste! Me van a cogerle Sí, claro No, es esto que me va a coger Que así me coge... Quiere cogerme pendeja ¿Escuchas eso? Es bueno porque es bueno Es bueno porque es bueno Lo de Paypal Para ver si... Para después de ahí cobrarte ¡Ay, ay, ay! Sí, porque si uno... Si uno paga... Este... Y que son listos Se creen que uno me pudo... ¿Goku? ¿Quién es ese? No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cómo se llama, Goku? Ahí puse el nombre abajo Sí, lo vi Sí, lo borré, y era de los míos Ese sí puedo decir que es de los míos O sea, dije que Mira, si yo te enseño un video, Ricardo Ay, bendito Es como un video loco Un video loco O sea, es un video totalmente loco Yo no voy a pagar para el grupo ¿Qué, qué? Yo prefiero quedarme fuera de los grupos Después sí ya basta con el trabajo Yo creo que es suficiente con el Lo del trabajo Con el grupo del trabajo ya es suficiente Yo le puse nombre Ay, ay, ay Me pico Yo le puse nombre donde yo lo vuelve No, 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 no Ah, Fortnite No, no, no ¿Dónde está? Yo creo que se sale, ¿verdad? Cuando voy a replay No, yo creo que ir a la carpeta, eh Ya Ya Hay que puse los juegos Ah, qué mierda Ah, qué cerra No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Vale? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No lo escuché! ¡Sí! ¡Abajo nosotros! ¡Ah! No llego completamente allá No llego tan lejos Era de alguien que me voy a montar yo Muy bien Y por ahi Ah, pero eh Ya, Atre Ah, me encanta Yo, yo tengo la boca de culo ¿Qué pasa? ¿Te hablo la gulcrupe? Yo todo el día que ya vienen poniendo más a otro en mi vida Espera Sí. Ella está en el que encima de este editor ... Privado Yo se lo dije ... ... ... Yo siento que suena, no la preenvito El sol para él Pequillo Había otro espejo, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Hay gente! ¡Ah! 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 oh hey oh oh ¡Suscríbete al canal! 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 i 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 No está la... la chapa de resicarla Hay que cogerme una pistola ahí Hay que dejar algo Esta es la tuya Es el que lo he sonido Eso me confonde Buscando y no está abajo Lo que te puedo decir es que está cerca Yo lo vi, bueno Ok Ok, venga lo dejan Ok, venga lo dejan No, no está... Mira, hay un mechis, allá arriba Está rica, ahí está Toma Ah, Ricardo Falte, falte, diga no tengo... ¿Dónde te falta Ricardo? ¿La cojita es mini? ¿La cojita es mini? ¿La cojita es mini? Ah... ¿Tienes uno? Que complete Yo lo que tengo es... Yo lo que... Toma, yo no la estoy usando Ahora es que recuerdo Yo tengo toda este... Yo tengo una M, una M verde... Una Thompson azul y... Y pues, la nueva La última que salió ¿No? Ya ¿No? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡El ¿Qué es lo que es? Tienes que lanzarlo hacia arriba Lo lanzas hacia arriba Y cuando vaya cayendo Tú vas debajo Y lo cachas Así lo cachas Y ya Tengo que tirarlo para arriba Para el aire Mira, este Aquí Hay una llama Y van para ahí Mira, ahí hay gente también Hay gente Y a rayos Están ellos allá Van para allá A irnos subiéndose a la montañita Yo pienso que tú no están Abajo y unos arriba Mejor Dentro de Sí, de la construcción hay uno Hay un sniper No, mira, no tiene escudo ¿Me escuchan? Voy a poner un jumpa Está aquí No, yo no tengo snipers Ahí uno tocao Ahí uno tocao Hay otro tocao El otro El otro El otro El otro que está con jolito Se cayó Se cayó Voy por ahí Por aquí Por aquí Aquí, aquí, aquí Aquí abajo Aquí hay uno No No Tengo jumpa Estoy poniéndome bandage Estoy poniéndome bandage Yo curándome Es que ya va Es que ya va, ¿sí? Eso, punto No, no. ¿Qué pasa? Bueno, yo voy a... Yo chequeo el teléfono ahorita ¿Verdad? Porque tú me mandaste algo Pero en WhatsApp hay otra cosa, pero no sé qué Pero como tengo los guantes Los guantes hacen sentirme las manos grandes Porque me estaban haciendo las manos y me estaba resbalando el cabrón dedo en el Logic Yo tengo unos guantes que son para eso, eh Para que no me los haya puesto porque con la calor que hacía Pero voy a hacer... estoy sacrificándome las manos Adicionales que son buenas para... son terapéuticas Yo le regalé unas abuelas y yo no sé qué hizo con ella ¿Qué habrá hecho con ella? Una vez se la apretó a Jorgito Ni idea qué habrá hecho con ella Se llaman... son una... una gaming glove Son para jugadores No quiere entrar, no quiere entrar Ah, es a la madre Cada vez que no quiero entrar por un lado Ah, me tiraron Me morí ¿Qué? ¿Qué? Ya, Atre Yo estoy bien jodida Vamos Un capítulo, eh Me da la necesidad de curarme Eh, sí, es mía, es mía, es mía, es mía Hay una que es mía Sí, sí Que está en la otra parte, sí, es mía Eh, para, ¿dónde está él? No No, no está Ah, vieron duro Yo tengo... yo tengo sal aérea en pico polar No soy manos No, no no sí No es más No. Está motocicleta Censura Censura Por pros Compás Por Question Censura einem Op Sentila Alm ¡Gracias! 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 No, no ha abierto todavía ninguno Bajo hay uno, bajo hay uno, bajo hay uno ¡Ah Ah, está arriba Ah, no, se me agri Ah, está arriba El combate quiere que su parquea quede duro de lejos, cojones. Una secundaria. Una secundaria. No muere. 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 ¡Arrie! ¡Está jugando! ¡Ay, mi mamá! ¡Viene el otro! ¡Viene el otro! Asistencia para mí. El mamá puede ser con la pistolita. Eso era un juego. Y tápate. ¡Ricarlo, Ricardo! ¡Ricarlo, Ricardo! Mira, tengo una... Acá. De salirme un... Un minichill. De ahí para acá, porque... ... 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Esto está por allá? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Y a rayos! ¡Cómo carajo! ¿Dónde está el otro? Ahí está ¿Dónde está el otro? Ahí está ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? O sea, lo siento por ti, pero voy a tener que esperar un chispito ¿Aquí? En la fabriquita está Buscando a este nene Que lo iba a revivir ahora, pero tengo uno encima ¿Dónde? No sé, vea, se estaba viendo algo No sé, vea, se estaba viendo algo Espero que no tenga mucho A ver, María Vámonos de aquí Vámonos de aquí Me están enepeando a mí también Ah, ya lo vi La montaña está aquí cerca Aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Buste! ¡Cabrón, tienes aimbot! ¡Puñeta! Ya estoy ahora de... Nada por eso ¡Cabrón, chachos! Ese cabrón tiene aimbot Porque imposible que me dé Cuando estoy exactamente cayendo De verdad ¡Cabrón, me tiro el trinco! Este ha tocado ¡ Ohio 8-3-2-2-3-3! Ya estoy de eso ¿� déjera? Tienen aimbot ¡Tienen aimbot! ¡Je Your fan interchange! ABO ¡Espe! Ambito Clujo Klujo Spink T Smrene Están de para atrás, están de para atrás Es que es un edificio, es un problema Oh, está abajo, está abajo, está abajo Ah, hay uno, hay uno Dale, está ahí el otro, está ahí el otro, reviviendolo Ah, diadre, están de para atrás, esos cabrones Pues no, tiene que hacer algo con los cabrones aimbot, porque eso no funciona No, 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 no Bueno, de un montón ganamos cuánto a uno Y con gente jugando, y con gente, y con gente tan tramposa usando aimbot Mira, tú subes y te bajas rápido, papito No estás volando, estás cayendo directo, rápido Se supone que él no tenga una puntería cabrona No fallaba ni un tiro Ni un tiro Ellos tienen que hacer algo con eso Sí, sí lo pueden Acabo de verlo Tuvo por 6 pesos Sí puede, con un código No, no, eso es un código No, eso es un código que No, eso es un código que meten Y ya He comprado Mira, búscatelo Lo venden en Walmart Búscatelo ahora tu wea Eso no sirve Eso no sirve Pero que el nene El nene Pero si el nene tiene El nene tiene aimbot Y él tiene playstation 4 Aquí dice Fortnite hack aimbot Está para Xbox, para PC Y para PC Para bajarle Está, mira Para playstation 4 Está para playstation 4 Xbox y playstation El código Hay un código Que tu metes y ya Así que no Es eso de que play no Mira, es una embuster Es una embustería enorme Cualquier cosa que sea electrónica Es hackable GTA 5 Sí No puede Sí, lo puedes hack, se puede Luego Se puede, sí, luego Porque yo no pido Yo, yo, yo Yo no, yo no quiero No, yo está Y yo no quiero Yo no quiero que me Me reporten Y perder mi cuenta Y perder todo Lo que compré Eso es una pérdida grande Por eso Al nene Al nene Al nene Y hacer un Al nene Al nene Al nene lo tienen velado Al nene lo tienen velado A Matías lo tienen veladito Ya él tuvo Un Un Lo Lo reportaron Una Que fue Que tiró una foto de 2x Pero eso es para ser Que alguien lo grabó Y vio que tenía el input ese Y estuvo casi Tres meses sin jugar Le dieron una segunda oportunidad Porque paillamos En el En el En YouTube GTA 5 Hack Vas a ver todo Todo el texto que ellos tienen Ahí Para el Facilitation Y búscate también para El input de Cera tuvea Por eso es que hubo Un texto Un wipe De los dineros O sea Había gente que tenía Un billón y todo Y aquí Aquí había Aquí había Aquí había gente que estaba Que estaba teniendo Dinero gratis No sé si todavía está El 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 Esto Que Eso es un chat Completamente Pero la gente Tenía dinero O sea Era Hackeable Definitivamente Hackeable Por eso es que tuve Los juegos de Están De color Dury Y tú te metes Para los juegos de Tienes No hay Todo el mundo Aquí Aquí van a hacer Yo sé que van a hacer Ellos van a bregar con esa parte De la gente que tiene Inbox Y eso se ve Eso no Eso no se puede Eso no se puede esconder Esa es la cosa Por más que tú lo escondas Siempre Siempre lo van a terminar Encontrando Y por más escondido Te rompe la La seguridad del juego Y Lo que tienen que hacer ellos Es Apagar todos los servidores Para hacer el update Ajá El update sin nadie Adentro Para tener la seguridad Para tener la seguridad Esa Que quieren No se va para la ola Espera Yo no tengo prisa Yo no tengo prisa Yo tengo trabajo De mil en cien tengo trabajo De mil en cien tengo trabajo ¿Verdad? De mil en cien tengo trabajo Bueno, mañana voy a ir a buscar eso O voy a levantar temprano A ir a buscarlo Y meterme a Uber Mira, va a llegar acá agua Y tú te mudaste Ja, ja, ja Este es por acá Este es por acá Llega Llega Creo No Tienes que poner La dirección tuya Para ver si llega Si no Hay que decirle Notificación Que cuando Que cuando llegue Que te avisen Ellos te avisan Igual para los que Este Para los drive Ellos avisan Ellos avisan Ajá Me va a caer Tener gente Que usa la aplicación Yo uso la aplicación Yo tengo la aplicación Uber Mira Hay una gran diferencia Yo voy a Yo iba a hacerlo de Globo Pero me acabo de arrepentir De hacerlo de Globo Oíste Nada más porque Me mandan a buscar El certificado de buena conducta Cuando Este Uber Hace toda esa gestión Ja, ja, ja Esa es la más cabrón No, no Yo no me quiero meter allí En verdad Arrepentía No me quiero meter a A A la comandancia Eso es Morirse Aunque eso se puede pedir por internet Pero a mi me curta un pepino A lo que se tarda eso Este venitín Eternidad Muchacho Aquí pusieron algo Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ah ya tuviste que ahora para el drive tienen que tener la ley 300 como si fuera taxi recoger gente y dejar sí para que tener la ley 300 se tarda tres meses ahora después de mar y después de maría yo me salte porque yo había hecho uno antes de maría y dijeron hay unos documentos de la ley 300 que se dañaron y yo no puede ser yo creo que la mía no está ahí por suerte no estaba ahí no estaba en la lista de los que se dañaron yo tengo que volver a sacar porque fue trabajar con envejecientes necesito tenerla y ahora para el rey hay que tenerla pero como los taxistas total eso no es para siempre pero tienes a ver ahora las cosas tan malas estoy sin empleo si mi carro tuviera super full de bien por fuera parte de pintar el retrovisor que es lo que faltaría y un poco el frente pues me meto word drive porque la ley 300 es una mierda eso es conseguirlo para que sepan que tú no eres un maltratante ni un abusador tampoco eso aparece también entre los violador así que si ya es la ley 300 vale la pena si tú me tratas un envejeciento un niño sabe que te fastidia este no puedes trabajar con ellos y lo más cabrón es que el cabrón cpi él no me ha llegado a una casa de abuelo la certificación voy a tener que me voy con otra gente con la jefa pero perdí el número de teléfono de aquel día que iba a ser el jorge en serio y la talla para que vaya de la talla meónico amor serán los animales y los huevos bueno lamentablemente o sea que yo nunca he tenido nada así que mejor me quedo solita haciendo mi vida acá jugando un cuarto en chino nadie nadie me no estás loco yo me quedo aquí jugando play de papón o de comida bello es y que estás loco y me falta las patinetas a mi lo que me falta es ese desafío que dice bailar en hacer un gesto en la cancha o sea, bailar o algo aquí me falta el el 4bby 31 con los demás 4bby porque los demás 4bby serían el 31 el primero, el 35, 46, 90 y 96 entonces desafío diario, voy a esperar que se abra el otro porque hay uno que el cual imagino tiene que sacar la banana fíjate, no sé por qué el 31 dice que se encuentra en el cráter yo sé dónde está hay que buscarlo tiene que buscarlo cada uno con diferente estilo la verdad vamos a buscarla ahora me cuadran vamos a que hay que usar tres personas primero ¿tú lo cogiste? diga tres personas y una adición son los cuatro blau porque si es así pero ¿cuál te falta? pero esos son los de las victorias pero hay hay que ver si si pero no hay 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 que se tienen que reunir los cuatro del escuadrón en un solo sitio no pero en el punto hay dos y acerca del punto hay dos más más el de arriba y el primero que salió que fue el que estaba detrás del baño del baño voy a checar los dinosaurios ¿lo cogiste? este en terreno tormentoso hay uno en la casa entonces el de acá pues ya hay uno cerca aquí mismo el de aquí ah no el de los tacos necesita hacer algo ¿verdad? no el de los tacos recoger y ya ¿el de los tacos? ese 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 es el penúltimo el último es el del cráter ese yo voy a yo voy a recoger el del cráter mientras ustedes van a buscar ese yo voy por el del cráter que es que me falta sí pero acuérdate que hay unos que tienen que tener unas skins unas cosas de de pase no sé casi me caigo Ok Ok No 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 I I I I I 4 dice de noche a el castillo si yo también lo cogí no estaba aquí y el de y el de arriba también lo cogiste el azul que está marcado que es el mío ahí con ese encuentro como se dice joder carlos con el bulto que hay que tener con el bulto que a jolito se le grinchó está este justamente donde está roto pero las escaleras arriba por si acaso no es el de acá el otro lo viste por ahí yo lo acabo de coger ahora mismo en el almacén arriba arriba que se que está partido arriba lo viste no no por aquí por aquí aquí tú no que está aquí aquí se pone que esté aquí no lo ve y el otro de cuatro de cuatro de cuatro necesitas cuatro y el de ahí arriba está el otro y el otro el de aquí 7 y ese que marqué lo cogiste es con el bulto lo tiene no tiene que obligado hay que salir de aquí para que coja el bulto yo me voy a montar en la en la churrerita de este yo me voy a montar en mi bien Ya iba a decir Alguien de otro equipo Me debe un Ah, quédame con este bebé Qué suerte No sé ¿Dónde está? Qué hay donde es mí, qué hay donde es mí Párate algo Ah, después de por ir para abajo, Ricardo O cualquiera Es que no quiero darle algo a ellos aquí El arco explosivo está aquí Y tengo algo de Y tengo Y tengo esto Cajarra Ay, Dios ¿Qué coger es? Se me está jodiendo el... Ahí está en ayuda Uh, fallé Mierda, voy a tener que ir por la escopeta así Porque no tengo balas de escopeta Qué loca Ah, santo cielo No tengo balas de escopeta, eh A la madre Eh, la otra jarra El problema es que no me quedé sin balas de escopeta Bueno, esto olvidaron Acá, nene Ah, mierda No tengo balas de escopeta ¿Dónde estás, mamón? Oh, holy shit ¿Qué me pasa? Estoy jugando tan y tan malo Pero tan y tan malo Ah, no Aquí Voy a coger aquí Poco de vuelo No, tengo escopeta, eh Ah, qué colorillo Qué revolú Dale Si me pegaba ley Ay, me pegaba Ay, me pegaba Ay, me pegaban Ay, me pegaba No tengo escopeta ¿Alguien por allá había escopeta? Nada de escopeta, me voy en cojones Tengo una mala suerte, en este juego yo si que he tenido mala suerte Si, te lo sé por que no fallen Si, te lo sé por que no fallen No falla ni un tiro, eh No, 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 no No podías darme uno Claro, tenía que verse los dos Sí, se le volteó la cosa ¿Qué es vuelta? Estoy tirando a lo loco No te imaginarás No, 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 no Si ellos no quitan eso Voy a terminar perdiendo ¿Cuál te falta, Anthony? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, con el gesto de Yupi En el desierto Dentro de ladería Tienes que La sombrilla Sí El acurrucado Creo que llega el Josh Lanzate con el reburo Agajo, esto no puede jugar este De los caballos Porque no tiene Membresilla No, no, acabo Yo tan rápido Yo compro el del año Yo compro el del año Yo compro el del año De tres meses Tiene tiempo para jugar Puedo conseguir el del año Sí, solo tiene el del año Yo tengo el del año Yo tengo el del año Yo compro el del año Me está enviando una nena Que no No, no, no tengo el Se están jugando Se están jugando los juegos gratis Que se pueden jugar Crossplay Y que sean gratis Sin tener Membresilla Eso es lo que se está jugando Ahora La economía está mala Bien mala Para pagar 60 veces Más el season Para conocer una porquería De la historia dura Más que como dos horas Nada más Eso Yo compré el pase del del otro juego Porque está bien barata No, yo no tengo chavo Yo tuve que Yo pague Puse el carro al día Pago el teléfono Pague el internet Arreglé partes De cosas del carro Que necesito O sea, me falta una ¿Para dónde va allá? ¿El de? ¿El de Samuel? ¿No me acuerdo de él? No, no me acuerdo ¿El de Prolighto? Ah, sí Ya me acuerde Ya me ha pasado Para allá ¿Qué? ¿Qué le huele El de los monstruos? Ok ¿Por qué? ¿Por qué quiere que yo me compre Monster Hunter? No Sí ¿Es crossplay también? No Ok Este Monster Hunter ¿Es este De Epic? ¿O es de O es de Steam? ¿O es de Odium? ¿O es de Odium? ¿O es de Odium? No sé quién fue Que lo va a hacer Ok, mira Yo tuve que bajar Varias aplicaciones Porque En Steam Hay varios huevos Que son de Steam Y eso incluye Este Callotuting El otro es Se llama Monster Hunter Huevo ¿Monster Hunter? No sé quién es Así que ese esquema Está En Epic Está Está en Steam Está en Steam Te digo ahora No, pero yo creo que Steam Tiene Lo que tiene Yo creo que nada más tenía Un solo juego de crossplay Que es este Es Capcom Te lo hizo Capcom Sí, pero No importa Es la aplicación Desde que se hay que bajarla Es en Steam ¿Verdad? Déjame chequear No dudo mucho que esté Biblioteca Sí Tiendas Bien Destacados No dudo mucho que esté Monster Hunter, ¿no está en Steam? Se pone Monster Hunter World Del mundo No, buscarlo por este Por Google Se me manda directo a Steam Monster Hunter No, no, no No, no No, no Así no se dicen ya La gente que tiene eso Tiene que tirar No, esa es la idea Ya, ya No, ahora llega el Play 5 No, ahora llega el Play 5 Todo junto Sí, ya, ya, ya hubo uno Ya hay una unión entre Sonic y Erbo No lo sabía ¿Cuál fue lo último que hicieron? De... 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 De pelear Desde que cambiaron al dueño de Sonic Al... 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 Sí, va el jefe... no es el dueño El dueño, el dueño, pero el otro Desde que lo cambiaron Vamos a ver Vamos a ver si en el 2020 Entra el Play 5 Porque... Porque para que yo voy a comprar el... Este... El... 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 No, que yo hice Que pega, que chupuerto, pega Yo no voy a comprar eso Hay algo que es free to play Dicemos, ah, Monster Hunter World Pero son stickers Free stickers Es lo único gratis ¿No te sale el juego? El juego sale Sí, 60 pesos, casi Mira, este, Yu-Gi-Oh Duel Link Está gratis Smite Smite Battleground Out of the God Es gratis Sí, hay espectro juegos gratis ahí En Steam y en Epic Pero no todos están acá en el Play Porque ya hay un juego que yo quiero Sí, yo creo que es ¿Qué? ¿Qué se llama? ¿Qué? ¿Qué se llama? Desert Online ¿Qué se llama? ¿Cómo? yo tengo yo tengo orión también y en orión hay otros juegos como apex por eso no hay crossplay vienes a ver se puede hacer un crossplay entre play y xbox pero no se puede hacer un crossplay con pc porque tiene otra aplicación tienen que ponerse un chispito de acuerdo para poder retirar no voy a ganar a mí me aburre jugar el mismo juego no voy a ganar pero aquí está lo de zombie bueno el de metro yo tendría que probarlo gratis porque yo vi otro gratis por ahí hay del brain que está por ahí pero esa es mía eso yo lo tengo en el otro lo sé que venía donde está sí que te quiero ver a world z world world z es de zombi el juego se ve cabrón yo le vi los trailers y se ve brutal se bufió para la historia es bien bien cortida eso no se es así para que comprarlo pero tienen gratis y las historias 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 cortas si si historias cortas deben ponerlas en gratis mira que hay unos palos que perderon pero que se llama control va a tener un montón de cosas si ellos no hubieran guardado eso no hubiera sido ahora esto era más bien bien corta bien corta pero estás jugando así haciendo más que misiones si es bien corta el juego me ha costado dormir como que me vaya un temprano no, pues no creo que me compre eso yo casi lleno no, 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 no no, 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 no no, de epic te va a llegar a ser el juego te va a llegar a ser el juego te va a llegar a ser el juego pero no hay más dame investigar hombre Abre, abre el paro Abre, abre el paro ¿Qué huele, pichos? Están dando vida. Bueno, voy también. Tranquilo, ahora, ole. Vamos a ver. Ándale, hablamos. Bye, bye. No sé quién va a ir aquí. No, yo no veo. ¿Ven? ¿Se fue? Yo no me he ido. ¿Ven? No, yo estoy aquí. Yo voy a jugar una más, dije. Ya voy, yo voy. Hablamos. Seguro que está invisible. ¿Está un beso? No. Me sacó. ¿Cómo está muerto para acá? ¿Qué estoy haciendo? ¿Se mete a alguien? Sí, nos mueve. Dame para atrás. Ahora se enderezó. ¿Por qué? Dame. Vamos a grabar. ¡Papá! 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 ¿Verdad, pabé! Yo voy hasta las 12 Se quedó de mío Es que se quedó de mío No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! Ayer había uno, se acabó hasta de ocho, era ese ¡Suscríbete al canal! ¡Faddle! ¡Suscríbete al canal! 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 no 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 ah ¡Gracias! 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 ¡A ver que esa es mi defensa y yo no tengo nada! ¿Y qué? ¿Qué? No, para que puse Ya, trae poquita Ah, para ver para allá Ahí viene el otro Nacho, vete para el carajo Apenas, o sea, arriba no tenía ni pistola Apenas cogí en el camino Creo que tenía las 22 de vida Me metí sin cómodo en la cabeza Y no se mueve Me mató con la panza en la cama No, 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 no No, 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 no Te va No, 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 no Gracias. 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 No tengo nada de pistola Ya la madre, siempre pasa la misma cosa Eh, no te atrapan Ya, no te atrapan Ya, no te atrapan No hay más nadie Voy ahora Ahora 100 Ah Es serio Ah, es para, oye esas matemáticas Ah, pierde Ah, es tan guichando Se mamao No hay más nada No hay más nada Me voy a arriesgar a llegar allá Bueno, tampoco había alguien que tuviera este Mini Ja, disquieto Que quiero que este es No importa Mira otro Mekie Joder Mekie Si me sale la jugada Es por algo que me lleve No, no, no No estoy usando el El Rift Hugo Porque la última vez Hice la jugada al revés No, exacto Es llegar y irnos Porque es que lo usé al revés La última vez con 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 Gaspel Hasta No, no cayó gente Es que sobre todo son El primero que murió Pues joder Así que es el primero que sale Mira Espera No sale por esta Ahora Vaya 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 Ya, el que venga, venga rápido a coger eso ¡Mierda! ¿Me gustó? ¡Sí! ¡Vamos, bandas! ¡Ah! ¡Ok! Alguien necesitaba sniper, ¿verdad? Sniper, ¿verdad? Yo dije mi grisosa allá atrás Ah, no, también aquí hay otra grisosa ¡Ah, perfecto! No, podemos ir cuando ustedes quieran Sí, yo me lo traje A menos que nos vayan rápido a ser de mierda Pero están súper lejos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿No nos vent幹ís no subir hasta acá arriba ¡No llega! ¡No llega! ¡No, no, no, no! ふ'? Me falta, jole Anda, para los rápidos, eso ¿Qué? No sé, pero no la tiene Bueno, parece que la tiene, parece que no Vérate, vérate No está la muchacha Mira, coge eso ahí, violeta Sí, pero viene gente de aquí Mira, hay uno que se te va a trepar en el árbol Sí Te pide andar de espalda Hay más gente, hay más gente Sí Vamos a la gran puta Mamá Siga la gran puta Vuelve, vente, vente Vente, nene No tienen este mini, ¿verdad? Pero no tenían tampoco No, material yo no tenía mucho Tengo jump pad Espérate, aquí hay algo Espérate, espérate Vente, vente, vente un segundo Vamos a coger eso Esa caja, rápido La caja La caja Bueno Ah, no, no me pague eso No, después de sacar Querían algo ¡Gracias! Soy yo que fui la que reviví a ustedes Y no tengo tanto Tengo 179 de madera 180 de lo otro Y 200 de metal Mira, uno de 50 Para sniper Cualquiera de los cualquiera Sí, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo tengo otro Yo tengo otro Más sniper azul Cuidado, Jolito A ver, que están arriba son mamados Puñeta No hay problema A mí sí me remataron A ver, que están arriba son mamados El que tenía arco y flecha Que estaba arriba Esta flecha no queda en la pochita nada más Está, está agusaje El arco y flecha está agusaje grave Bueno, yo Yo me voy a descansar No te sigan jugando por allá Invitan a alguien ahí Yo me voy a descansar Para hacer eso A ver si consigo un dinero extra Y conseguí esa mierda Para el gato No estoy en el play No estoy en el play No, no Ending game Confirmado Y No te sigan bien pero sin No te sigan bien Gracias.